CDO presenta Conexiones ¿Cómo están todos? Día miércoles, ombligo de semana Arrancamos como siempre, como es Característico, Conexiones de 18 a 19 horas En un día realmente importante Tuvimos el fútbol, el partido del Chayito Con Colo Colo, el partido de Garín Nos dejó a varios ahí con Al borde del infarto, 4 horas 20 Para quedarse con el partido De esta forma arrancamos conexiones en una jornada Especial, porque redoble de tambores Alvarito Cuenca ya en audio Vamos a invitar a nuestro estudio Ahí hemos tenido contacto de forma remota En esta oportunidad, la hacemos acá en vivo y en directo En el estudio 1 de Canal CDO Nicole Neumhausen nos acompaña En esta oportunidad ¿Qué tal Nicole? Un gusto Muy bien, igual, un gusto de estar aquí con ustedes Obviamente de venir Y contarles lo que son las noticias paralímpicas Y que cada vez tengan más información de eso Por supuesto, veníamos haciendo ya Varios bloques Nicole de deporte paralímpico Este es el quinto En esta oportunidad, acá en el estudio Tenemos varias, varias temas que conversar Doy el pase, por supuesto Porque, por ejemplo, vamos a hablar de un Atleta de excepción, de tenis de mesa Hablamos de Cristian Detoni Vamos a venir con el gran Cristian Detoni En esta jornada Ahí tenemos Nicole Parte de lo que vamos a ver Por ejemplo, el Comité Paralímpico de Chile Que haga una cuenta que está constantemente Subiendo material de nuestros deportistas Clasificados a Tony Y en esta oportunidad, Nicole Suben este puntazo Bueno, sí, la verdad es que aquí Vemos un punto que le dicen El punto imposible De Tony es un deportista Que siempre está ahí Que es guerrero Que grita Que le gusta Estar ahí Y siempre, no sé Tienen una garra impresionante Y ahí pueden ver Obviamente ese punto Que es atómico El punto imposible Así lo titula El Comité Paralímpico Que tiene una particularidad Que tú me puedes explicar mejor Fue en el marco de Santiago 2014 Los primeros juegos Para sudamericanos Que se realizaron Sí, de hecho Este punto dio la vuelta al mundo Fue súper importante Él siempre Lo recuerda mucho Y obviamente es un punto Que sigue de aquí en adelante En su carrera Y es trascendental Bueno, tú lo conoces mejor Que yo a Christian de Tony Lo vemos ahí en el suelo Literalmente en el suelo Dando la vida por esa pelota Sí, de hecho Bueno, de Tony Después de este punto impresionante Saltó al mundo Fue súper importante en su carrera Llegó a Londres Estuvo en Londres Después estuvo en Río Y así ha tenido una carrera Súper como ascendente Y siempre ha estado ahí En la palestra Hoy su autor Se encuentra en Eslovenia Dice aquí la publicación Del Comité Paralímpico de Chile A punto de comenzar Su actuación En el torneo clasificatorio A Tokio ¿Qué podemos, Nicole Analizar con respecto A Christian de Tony En este torneo Que se va a disputar En Eslovenia? Ya tiene, tú dijiste Tiene dos juegos Sí, tiene dos juegos Bueno, él se encuentra Hoy en día en Eslovenia Para él Es su clasificación a Tokio Él todavía no está clasificado Adelante de él Hay tres deportistas De su disciplina Que están clasificados Y falta solamente él Es súper importante Que él clasifique Porque si él clasifica Va a ser El noveno deportista En ir a los Juegos Paralímpicos Y el cuarto En su misma disciplina Eso quiere decir Corrígeme si me equivoco Que el tenis de mesa Sería el deporte Que llevaría más gente Con una hipotética Clasificación obviamente A los Juegos de Tokio Así es Pero es por el momento Porque puede ser Que hayan otros deportes Por ejemplo El parapago y el lifting Que también lleven Varios deportistas Mira, por ejemplo Acá Bueno, tú sabes Que aquí este programa Muestra redes sociales De todos los deportistas De inmediato Aquí nuestra producción Por el perfil De Cristian de Toni No sé si vamos a poder ver Bajar aquí La última publicación Veo que es de De Eslovenia Hace tres horas Publicación reciente Nada más Le pone su efectito ahí De Toni blanco y negro Desde Eslovenia Luchando por el último cupo A Tokio Que no quede Que no quede Ninguna duda Que mañana lo haremos Todo por ese lugar En los Paralímpicos Esto ya es mañana Esto ya es inmediato Sí, de hecho Es inmediato Es mañana Y es súper importante También especificar Que él hoy en día Está en el ranking Número 10 O sea, él está muy bien rankeado Va a pelear con los mejores Y obviamente eso también Es muy nervioso para él Porque los otros Ya están todos clasificados Eh, me imagino Que hay, bueno Hay un corte En el ranking ¿Hasta qué lugar Clasifican en el tenis de mesa? Hablando ya del deporte De Toni específicamente Bueno, dentro del tenis de mesa Hoy en día De los, por ejemplo Hay 20 personas 20 deportistas Que están allá en Eslovenia Y de los, de los primeros 10 Los 9 están clasificados De hecho, él es el único Que no está clasificado todavía Hacia Tokio Así que obviamente Para él es un campeonato Súper importante Del Team Chile Tú me decías Si hay tres clasificados Muchos obtuvieron su clasificación Y gol en Lima Sí, en Lima Sí, está Tamara Que estuvo en Lima Con oro Cristian González También oro Y Lucho Flores Clasificó Es algo como inédito Porque primera vez En el deporte olímpico Y paralímpico Que un deportista Del tenis de mesa Clasifica por un ranking Tremendo Tremendo Entonces la delegación Que podría aumentar En la jornada de mañana Si es que de Tony Tiene un buen resultado Allá en Eslovenia Estamos en vivo Y directo Haciendo el bloque Paralímpico Junto con Nicole Neuhausen ¿Tenemos más temas? ¿Tenemos más temas o no, Nicole? Sí, de hecho Otro tema súper importante Nos pasamos de crack a crack Y nos vamos con Sanardi Es un deportista Se llama Alex Sanardi Este deportista Tiene una historia Súper impresionante Porque él partió Como piloto de carrera Estuvo en la Fórmula 1 Compitió mucho tiempo Y tuvo un accidente En una de estas competencias Que lo dejó Obviamente Sin sus dos piernas Y se reinventa Sigue para adelante Cambia de deporte Y vuelve a lo que es el deporte Y esta vez Paralímpico Vamos a hacer una radiografía De redes Nicole Con Alex Sanardi Aquí vemos su perfil Le vamos a poner Seguir de inmediato Acá como canal CDOA Sanardi Sanardi Oficial Bueno 152.000 seguidores ya Para este Personaje Tú dices Aquí sale bien Graficado Un histórico del deporte Paralímpico Pero que tuvo mucha participación Nicole Bueno era piloto Ni más ni menos De Fórmula 1 De Indy Racing League Que de la noche a la mañana Como bueno Muchos deportistas También han tenido Han tenido accidentes Que les cambian la vida De un momento para otro Y él decide Meterse al deporte Paralímpico Por ejemplo Aquí viendo Viendo su red Neo Equipa Por ejemplo Nunca rendirse Pone Sanardi Bueno es algo que Es algo que Para él es como Súper importante Porque Él es como Un rostro italiano La gente lo conoce mucho Ha sido muy importante Como todo lo que ha Él hecho Hoy en día Bueno Él cambió de deporte Él hace Paraciclismo Ciclismo con las manos Y es súper importante Porque Al momento Él cambia No sé Su switch Quiere cambiar de deporte Se mete a lo que es El deporte paralímpico Clasifica a Londres En Londres Gana dos medallas de oro Y luego clasifica a Río Y en Río también gana Medalla de oro Y medalla de plata Eso es un detallazo Te interrumpí Nicole Pero Pero creo Que es muy importante Consignar Aparte Es un deportista Olímpico Ha ido A la oportunidad Ya ha tenido medallas También dices tú Si de hecho Que sea un deportista olímpico Es impresionante Porque él Tuvo un accidente El 2001 De hecho 15 de septiembre Del 2001 Y luego Cuando está Compitiendo en lo que es Río Gana una medalla de oro Y una medalla de plata Y lo impresionante De todo esto Que la medalla de plata La gana también Un 15 de septiembre O sea 15 años después De lo que sufrió el accidente 15 años Y 15 de septiembre ¿Cómo va a pensar ahí? Bueno Le gusta la numerología Quizás algo tiene que ver Ahí el 15 La vida de Sanardi Podemos revisar Más del perfil De este destacado italiano El rockster Decías tú En el deporte De su país Aquí por ejemplo Me voy a tener en esta Lo que es ya su nueva Su nueva disciplina Su deporte El paraciclismo Le vamos a dar clic acá El italiano no es lo mío Al ver la publicación Pero Algo explica De los Juegos Olímpicos Va a estar presente Pretende estar En los Juegos de Tokio Bueno sí De hecho Ya estuvo en los dos anteriores Como te conté En Londres y en Río Y la idea obviamente Es que este Es un deportista Que tiene una carrera En tan poco tiempo Súper como explosiva Y eso a la gente Obviamente le llama la atención Tremendo lo de Sanardi Completo bloque Nicole No sé si podemos Para la gente Que está viendo en sus casas ¿Qué podemos traer El próximo miércoles Acá al estudio De Canal CDO? Bueno Hay muchas cosas Que se pueden traer Ya que obviamente Tokio cada vez Está más cerca Pero hay un tema Súper importante Nuevo que vimos Que estamos obviamente Conociendo Que es el skate paralímpico Así que Atentos Porque obviamente Es un tema No sé Súper novedoso Y obviamente Cada vez hay más deportes Hay más gente Que se atreve Y vamos a tener Cada vez novedades Muy 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 buenas Es que me gustó El deporte Esto fue una pregunta Absolutamente improvisada Acá al aire Y saca el skate paralímpico Así que la gente También El próximo miércoles Para que no se pierda Este bloque De deporte paralímpico Y el skate paralímpico Que es totalmente Novedoso Me imagino Que va a estar presente En Tokio Al igual que el skate convencional No todavía no está Como tan 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 Como formado Se está desarrollando Se está formando Pero es para contarles Que obviamente Hay nuevos deportes Hay nuevas formas De buscar No sé La satisfacción De las diferentes personas Lo que les gusta Así que les vamos a traer Noticias siempre Nacionales Internacionales Para que conozcan Un poquito De todo lo que es El deporte paralímpico Tremendo Quedamos informadísimos Y con ese datito De la próxima semana El skate paralímpico Yo me despido Nicole Un gustazo Tenerla acá Y que se vaya dando Todos los miércoles Este bloque Con Nicole Nunhauser Nosotros seguimos Le agradecemos a No, gracias a usted Por supuesto Nicole Y avanzamos en nuestra pauta Porque les decía Cuando arrancaba Conexiones Hoy a las 18 horas Porque hubo fútbol Hubo partidazo Entre Santiago Morning femenino Y colocó lo válido Por la quinta fecha Del torneo nacional femenino Y ahí vemos En pantalla El flyer del Chaguito 2 a 1 Ganó El cuadro Del caballero Del gol De Marco Olea Tras un gran esfuerzo Nos llevamos Los tres puntos Que son de oro Karen Araya El 1 a 0 Ámbar Suruco El 2 a 1 Para Santiago Morning Partido Importante Yo les decía Porque Colo Colo y Santiago Morning Eran Los animadores Del grupo A Mira Me voy a Plantar acá En el primer comentario Anita Cuanto le pagaron Al árbitro Así Así ya la gente La gente La gente De Colo Colo Aquí como Como Raúl En la cámara Bastante molesto Por el arbitraje En la jornada de hoy Pero lo cierto Es que lo sacó adelante Santiago Morning Y tiene campaña perfecta 5 partidos jugados 5 triunfos Vale decir 15 puntos ¿Qué dijo la vereda rival? ¿Qué dijo el cuadro de Colo Colo? El cuadro que dirige Luchito Mena Otro histórico del fútbol chileno Lo vemos a continuación También acá en Conexiones Ahí está el Flyer 2 a 1 Derrota para el cuadro Albo Dejamos todo En la cancha Y más A sacudirnos La derrota Y seguir peleando No importa cuán difícil Se ponga el camino Este equipo jamás se rinde Dicen en el equipo Colo Colino Primera derrota del año También algo que decir Sobre el arbitraje Gente de Colo Colina Raúl Está molesta Está molesta Luego de Luego de esta jornada Lo cierto es que ganó el Chaguito Y como les decía Está con canasta absolutamente limpia En este torneo Que tuvo su fecha número 5 En la jornada de hoy Una fecha que se va a extender Hasta el fin de semana Hoy día fue el primer partido De los 8 En disputa Comemos de temas Y me sopla Me sopla Anita ¿Con qué seguimos? Seguimos con atletismo Tiempo para hablar De un campeón sudamericano Recordemos Se desarrolló el sudamericano Alga la redundancia Atletismo En Guayaquil En el último fin de semana Lucas Nervi Medalla de oro En el lanzamiento del disco También tiene algo que decir Una reflexión en redes sociales Luego de esta tremenda gesta En su carrera Ahí lo vemos Ya pasados los días Luego de su histórica victoria Muy agradecido De todo lo que fue el campeonato Primera experiencia Como seleccionado Nacional adulto Mejor marca Por más de 3 metros Con 63.18 Y clasificado Al mundial de atletismo Del 2022 Nada más que agradecer A quienes son parte De mi proceso Hay los sponsors Para Lucas Nervi Uno de los dos oros Que tuvo nuestro país Recordemos El otro fue El Beto Mancilla En el lanzamiento Del martillo Los lanzadores Sacaron la cara Por nuestro país Allá En Ecuador Estamos hablando De Nervi Hay que ver también Cuáles fueron sus lanzamientos Tuvo 3 realmente extraordinarios También los detalla El propio Lucas A continuación Hay que ponerle play Aquí yo le voy a dar manualmente 61.76 63.10 Y 63.18 Para Lucas Nervi Con esos lanzamientos Llegó a la gloria Clasificado Al mundial Aparte Qué mejor Para el destacado Lanzador entonces Nacional Campeón sudamericano Presente por supuesto En conexiones Absolutamente En vivo y en directo Para los fans De Carolina Muñoz Hoy Hoy no está presente Carolina Muñoz Acá en el estudio Estoy solito En este día Miércoles Ombligo de semana De la mejor forma En la previa también De lo que va a ser El partido de Chile Mañana también Va a estar Ignacio Miranda Ahí haciendo la previa Quizás perdiendo un asadito Para todos ustedes En sus casas Seguimos Y tiempo para saludar A un grande Un amigo también De la casa de Canal CEDO Como Carlos Blauler Sañarto El puntarenense Jugador de la Universidad De Concepción Que hoy Cumpleaños Esto pone En su propio Mundo de Instagram Con el 10 en la espalda La musiquita Por favor Álvaro Cuenca Agradecer todos Los saludos Y cariños Por mi cumpleaños Amigos de siempre Conocidos Hinchas Del campanil Y del básquet En general Que tomaron de su tiempo Para hacerme sentir Querido Un lolo Carlos Blauler 25 añitos Nada más Para un hombre Que llegue a varias Varias temporadas Ahí en el mismo equipo Estuvo en español de talca Y te diría Lleva unos 5 o 6 años En el básquet de la UDECA Ahí en la casa del deporte Maravillando a los hinchas Exigentes hinchas Del cuadro del campanil Del Auler Nos vamos A mi clon Ayer Hubo Bueno Hubo una encuesta En redes sociales Nuestro community manager Trabajó Me comparó Con los Grimald Creo que salí Beneficiado En la encuesta Que se hizo En redes sociales Creo Creo No sé que habrá quedado La actualización De aquello Pero mañana debutan Están en Ostrava Van a jugar el 4 estrellas Allá en República Checa Esto es lo que ponen La previa del último 4 estrellas de la temporada La previa de la Continental Cup Que se hará Acá en Santiago Dicen que igual me parezco A Esteban Al que está arriba De su pantalla Hoy comienza la quinta Y última etapa Mira Eso quería Quería referirme La noticia Que en un segundo plano Ellos repostearon Nuestra historia Que la sacamos ayer Hoy comienza La quinta fecha En Ostrava Salí medio Medio Michael Jackson Medio agachado ¿No? Era madriguido Era ahí Lo cierto es que Los primos Grimalda Ahí repostearon la historia Y desde acá Les deseamos todo el éxito Para mañana Mañana muy tempanito Van a estar Debutando allá En República Checa Es de vida o muerte La verdad Este último torneo Que busca sumar puntos Para los Juegos Olímpicos Tienen que quedar Dentro de los cinco Con calculadora en mano Para abrochar Su clasificación De lo contrario Van a tener que pelear El cupo acá En Santiago En la Continental Cup Que será El próximo mes A ver Ah, no me fue bien Mira, yo me quedé Me quedé con la No les podemos escribir Algo acá de No les podemos escribir Acá una Una foca a los primos ¿No? Bueno, en todo caso En todo caso En todo caso Fue la gente La que se me faltó Los primos dijeron que sí Fue la gente La que me falló Hoy Hoy El pueblo me dio la espalda Lamentablemente Con esa música Ahora me voy a ir a la esquina Sin que nadie me rete No está la cara Para que me rete Así que Aceptando mi derrota Vamos a mejorar Tenemos harto Que hacer ahí Para llegar A ese porcentaje De aprobación Nos pasamos De un Esteban Grimal A otro Esteban Esteban Bustos Que se encuentra En Egipto Allá está en el Cairo Preparando El pentathlon moderno Él es seguro también De los clasificados De los 45 Que tiene el Team Chile Hacia a Tokio No se me olvida Esto gente No se me olvida Vemos ahí A Esteban Bustos En Egipto Maticando grima Bueno Tiene grima Equitación Natación Y el famoso A mí me encanta El láser and run Que es correr y disparar Son las 5 modalidades Que tiene el pentathlon moderno Donde Esteban Bustos Está absolutamente Clasificado Para los Juegos Olímpicos Los pasamos Anita Me soplas por favor Nos vamos a María José Rojas Este es un barrio De puras historias Desde los Grimald Hasta María José Rojas Que se encuentra en Roma Hablamos de la representante Chilena Del skate También compitiendo allá Allá en el mismísimo Por itálico Se encuentra María José Rojas Hartas historias en la jornada de hoy Un detalle para los que les gusta el tenis Ahí mismo se jugó el Masters Hace un par de semanas En esa misma zona Las piruetas de María José Rojas Y bueno ahí disfrutando Bailando allá en la piscina Del hotel en Italia En Roma En Roma María José Rojas Comiendo también En pleno foro itálico Como les decía Epicentro del deporte italiano Hoy por hoy Se hizo el Masters Y ahora también se están haciendo Las clasificaciones De un nuevo torneo de skate Importante Por supuesto Para sus pretensiones olímpicas Hablamos de Marco Neto Ya retirado del balonmano Pero ejerciendo En su rol de entrenador En su rol de pedagogo También si se podría decir Así entena El gran Marco Neto Junto con su academia Esta jornada En el Elías Figueroa Brander El estadio de Santiago Wanders De Valparaíso Entrena no hay milagros Buen eslogan De Marco Neto Promesas Chile Mindenbalpo Marco Neto 29 Todos ahí etiquetados En el frontis del estadio Del decano En Valparaíso Ahí se encuentra entonces Marco Neto Entrenando junto con sus Alumnos Jornada de historia Le decía yo Y con esa piretaza Tenemos que hablar De una gimnasta Obviamente Simona Castro Se encuentra en Egipto Hubo crossover Con Esteban Bustos Revisamos las historias También de ella Que se encuentra en el Cairo Preparando una nueva competencia Me dejaste el loco Raúl Ahí con Con esa Simona Castro Que está en Egipto Y En el Cairo International Stadium La segunda historia La que quería Detenerme un segundito Una atrás Una atrás Esa 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 misma La foto Vería Etiquetado Una especie de psicopateo Si se podría decir A Esteban Bustos Están en el Están en el mismo hotel Esteban Bustos Ya lo revisamos recién Entrenando lo que es El Pentathlon Nueva competencia Ya en Egipto Y Simona Castro Gimnasta Nacional Preparando también Un nuevo torneo En Egipto Ambos Tanto Esteban Bustos Como Simona Castro Ya están clasificados Para Tokio Así que aquí Solamente vienen Para sumar experiencia Rodaje Ver en pie Que llegan A la cita De los 5 anillos Seguimos con Valentina Toro Todavía no está clasificada Ella Pero si quiere hacerlo Y para eso Tiene que disputar En París El último Grand Slam Del karate Junto con todo el equipo Camilo Veloso Joaquín González Rodrigo Rojas También presente Todos en París Entrenando en busca También del cupo olímpico En el No Hotel París Ahí se encuentra La delegación chilena De karate Vale Toro Joaquín González Camilo Veloso Muchos medallistas Panamericanos De Lima 2019 Entrenando para este desafío Es la única chance Que tienen No hay más Y recordemos El karate Va a ser Hola y adiós Como diría El famoso ringtone Que ponemos acá En nuestro programa Porque va a estar presente En los Juegos Olímpicos De Tokio Y para París Desaparece No hay karate Así que A jugarse las últimas cartas En los últimos combates Allá en París Rodrigo Rojas Veloso Vale Toro Y toda la delegación Chilena Nos pasamos al fútbol El entrenamiento De la Cote Rojas Pero hablo de la jugadora Que milita en Australia Allá se encuentra entrenando Terminó la temporada Para ella Pero también hay tiempo Para entrenar Lógicamente Revisamos a continuación Una nueva jornada De entrenamiento De la Cote Rojas No ha sido seleccionado Últimamente Creo que Problemas ahí Con José Letelier La dejaron fuera De la convocatoria Stay focused Y pone ella Parte del entrenamiento Hoy Difícil Difícil esa de los conos Siempre me ha costado De hecho Una vez Hicimos Simulamos acá Un entrenamiento Hicimos algo ahí Bueno La Caro No dio pie con bola En esa oportunidad Yo ahí Algo Algo pude hacer De mi Recordemos De mi periodo De jugador Hasta los 13 años Pero ahora Ahora nada No pasa nada En este entrenamiento Que veíamos De la Cote Rojas En este bloque Cargado a las historias De Instagram Hoy Muchos deportistas Moviendo Sus redes Es lo que ha sido Este miércoles Bastante noticioso Para el deporte chileno Me faltaba uno Me faltaba uno Sí Me alegan por el taekwondo Aquí tenemos taekwondo Ya el equipo Listo y dispuesto Para nueva jornada Nuevo torneo En México Está por ejemplo Ignacio Morales Está Fernanda Aguirre Todos ellos Lo vemos a continuación Volaron en la jornada De ayer Lo publica Hacia el IND Chile El doble reto Del taekwondo Porque viajaron Al paraíso A Cancún Para disputar El Panamericano Y el Open De México Fernanda Aguirre Joaquín Sánchez Y hasta allá Se le suma Ignacio Morales Todos listos Para una nueva Competencia No he dado Ningún super like No he dado Ningún super like En esta jornada Así que Vamos a tener que hacerlo Se va para el IND Chile Se va para nuestro Equipo de taekwondo Con esa foto En el aeropuerto La clásica postal De todos nuestros deportistas Cerramos el primer barrido Y tiempo Obviamente Para repasar Los mejores 5 TikTok Corre video Porque aquí va El número 5 Los mejores TikTok Abrimos con el básquet Como siempre O casi siempre En realidad Esas son de las cosas Raúl Que no pasan Que no pasan Encuentro de la NBA Se toma la cabeza Entró finalmente Gracias a Dios Entró esa pelota Con suspenso Pero aquí ya Me dicen que es falso Después del video Ayer del Metro El de Michael Jackson Ya no sé qué creer Ya no sé qué creer Con los Con los efectos Pero ahí entra Vale Son dos puntos El número 5 De nuestros TikTok Con el básquetbol Phoenix Suns Y Dallas Mavericks En la NBA Nos vamos al siguiente El número 4 Otro del básquet Qué volcada Qué volcada A mí lo que más me gusta Del video independiente De la volcada Es lo de la tecnología Cómo se congela El 360 Claro Cómo se congela La imagen Las cámaras La tecnología Lo de los eventos gringos Para mí En cuanto a cámaras Realmente son incomparables Ese era el número 4 Tremendo El básquet Siempre presente En nuestros mejores videos Ahora nos vamos al podio Nos vamos al número 3 Con qué nos sorprende Lo vemos a continuación Fútbol Hoy en el Milan Ficha en el Milan Oliver Giroud Número 2 Qué lujito Qué lujito ahí No sé cómo se A ver si el barito de grado Me puede ayudar Cómo se llama este Este deporte Una especie de kitesurf ¿O no? Con las rocas Con el agua Tremendo Sí, entre windsurf Kitesurf Bueno, aquí En producción me dice Que es kitesurf Se lleva el número 2 Aparte ahí La pirotita Sacando una pata incluso En su salsa Nuestro amigo Que entra Lo felicitamos Por estar en el ranking De conexiones Nos queda el 1 Nos queda el número 1 A ver Una máquina Hay esperanza todavía No solo para mí Sino que para Raúl Para todos Para todo A ver Vamos a ver ¿Qué? ¿Puede Ricardo Roa? ¿Puede Ricardo Roa? Nuestro querido Camarógrafo ¿Cuándo producción había dicho en algún minuto traer una barrita acá? Debería llegar Debería llegar Debería llegar Sí, de aquel otro año Debería llegar Nos vamos Tener que poner a tono De partida para llegar a ser igual a Esteban Grimal Y para llegar a ser esto que hace este hombre La verdad es que un ídolo A los 65 años haciendo ahí esas barras Tremendas Con este video con el número uno hacemos la primera pausa comercial Hacemos un alto y volvemos con más Conexiones De vuelta a Tremendo Plano Vuelve Conexiones 18, 30 horas en vivo Me ven solo pero en realidad no tan tan solo porque si nos vamos arriba tenemos la mejor compañía de estas alfombras de Gaming Getty las mejores del mercado sin lugar a dudas para decorar tu espacio gamer como esta esta es la que a mi me gusta el Game Boy sobre todo mi preferido Baby Yoda en camino para todo el canal todos han comprado este Baby Yoda estas alfombras y lo más importante lo voy a decir acá arriba si usas el código conexiones tendrás un 10% de descuento en tu primera compra así que no esperes más haz y diseña tu espacio gamer junto con Gaming Getty podrás tener yo me voy a decorar allí un poquitito estas alfombras realmente extraordinarias precios Cyber Day también ayer en vivo estuvimos mostrando habían cerca eran como 6-7 lucas de descuento con el Cyber Day que se acaba ahora a las 12 de la noche así que todavía tiene tiempo si no es por conexiones es por Cyber Day vas a tener un descuento y vas a poder tener alfombras Baby Yoda de todo lo que tú quieras para tu espacio gamer tienda Gaming Getty en Instagram gaminggetty.com en la página web con esta información tiempo de ver más barrido más preparación de nuestros deportistas chilenos sobre todo la gimnasia que se encuentra en Brasil trabajando en nueva competencia vemos también imágenes sobre ellos algunas postales lo publica Fena Gichi entrenamiento en Río de Janeiro allá en la tremenda ciudad carioca de la selección le deseamos mucho éxito a nuestros representantes en este primer evento del área a nivel de selecciones durante esta pandemia casi dos años sin competir el equipo de gimnasia pero lo importante es que ya están listos vamos con todo le publica la gente Nacho Varas etiquetado Rafa Miranda está Francesca Santi también dentro de las mujeres que trabajan allá así que el éxito allá en la arena carioca para el equipo de gimnasia en Brasil nos pasamos al desierto al desierto el árido desierto de Arabia Saudita con imágenes inéditas no se conocía cómo conduce Ignacio Casale adentro de los camiones esta es la famosa Incar del perro Casale en esta jornada revisamos su video del Dakar 2021 le hacemos play ahí así maneja Ignacio Casale acompáñame unos segundos arriba de mi camión nada de cosas mira escúchate escúchate la bocina se escucha la bocina yo no para que veas cómo se adelanta a otros pilotos en plena carrera y con muy poca velocidad imagínate esto es como cuando corrían en el Rey León cuando estaban las hienas con los leones en el Rey León 1 cuando cae Simba parecido no tremendo imagínate vay en la moto y te aparece el camión tocando la bocina y ya no lo podéis frenar no podéis frenar el camión eso es parte de lo que hace Ignacio Casale muchos le han pedido que vuelvan que vuelvan los quads no olvidar que Casale tiene tres títulos en quads pero él dijo en su propia red social una vez dijo por lo menos no me quedo cinco años quiero hacer cosas importantes en los camiones para seguir agigantando su leyenda en el Dakar tres títulos porque no puedes pensar en hacer más y sobre todo los camiones una disciplina que es inédita en el deporte de nuestro país quizás estaba buraco en el baño Casale no lo sabemos pero el noveno lugar que sacó en este año en el Dakar habla también de lo tremendo del gran piloto que es el perro Casale nos vamos al agua hubo participación chilena en el US Masters el torneo más importante del esquí acuático en el mundo ahí estuvo la Vale González estuvieron los Miranda estuvo el Toti Miranda hubo también participación juvenil vemos lo que publica la Vale González en esta primera semana después de este gran torneo vemos una postal de Valentina González en su primer profesional Masters pone las famosas maripositas en el estómago que sienten algunos acá en el canal día a día no voy a decir quién y cumpliendo los sueños ahí dice ese atuendo azul característico solo del Masters de Valentina González acompañada siempre también por su familia sus papás los Miranda también presentes con tan solo 22 años o 21 creo incluso compitiendo en la creme de la creme a nivel adulto Vale González medallas Panamericanas la verdad es que tiene un tremendo futuro y un tremendo presente el esquí acuático nacional no solo ella sino para abajo hay jóvenes como el Tincholabra por ejemplo 12 años ya destacando en categoría U18 la verdad es que muy muy auspicioso el futuro para el esquí acuático chileno nos vamos a el mensaje de Melita Abraham a lo largo de todos los días acá en Conexiones hacemos el llamado a vacunarse estuvo ayer Pancha Croveto estuvo Tiane Endler invitando a todos a la vacunación hoy también hace lo propio Melita Abraham hola a todos soy Melita Abraham tengo 23 años y quiero invitarte a que asistas a los centros de vacunación más cercanos en tu hogar según el calendario del Nilsal y así vas a poder inocularte contra el COVID-19 yo me vacuno sí o sí la campaña yo me vacuno todos de aquí ya prácticamente vacunados creo que en el canal Melita Abraham hace lo propio el llamado para usted que no ha ido por favor vaya a vacunarse se están vacunando en esta semana a los de 24 años los más jóvenes por favor que acudan a vacunarse vemos el post pone Fede Remo la Federación Chilena de Remo vacunarse es cuidarse y cuidar a los que más quieres nuestra Meli Abraham nos invita a ser parte de este proceso que busca cuidarnos en estos duros momentos todos juntos remamos para el mismo lado yo le voy a dar super like a la publicación de Fede Remo al mensaje de Melita Abraham para que todos ahí vayan por supuesto tienen tiempo para vacunarse hablando de las hermanas Abraham siguen allá en España lamentablemente llegaron fuera de los Juegos Olímpicos pero se han pasado por Mallorca Menorca hoy en Sevilla vemos las imágenes tanto de Melita como de Antonia juntas allá en España Hey Soul Sister pone esa famosa canción de Train creo que es el intérprete mejor partner de viaje le pone Antonia Abraham y Cine Meyer también aparece la verdad es que después de esta eliminación una especie de vacaciones tuvieron las hermanas se las merecen también un año bastante bastante arduo muy competitivo allá en España siguen ahora hoy día viendo sus redes sociales llegaron a Sevilla allá en la ciudad andaluza nos vamos al básquet siempre en Europa uno que quedó fuera lamentablemente de los playoff fue el C Barrera sexta temporada allá en Alemania vemos su balance de temporada estamos absolutamente en vivo haciendo colecciones día miércoles mitad de semana la temporada 6 para el C Barrera que no terminó de la mejor forma como dice él en su mensaje pero fue peculiar sin fans y una de mejor aprendizaje gracias a Ewe Basket por la confianza vamos a volver ahora con todo un poco de descanso y después volver a antenar para defender lo más importante defender a La Roja en el repechaje de junio de julio perdón lo confirma de cierta manera él no había podido venir a todos en sus casas no había podido venir a la selección porque precisamente el club no la había autorizado el vuelo también habían condiciones en Alemania que impedían el viaje hacia Sudamérica aquí estaba bien complicada la cosa allá en Europa si bien lo estuvo pero estaban un paso más adelante en cuanto a los tiempos cuarentenas y en Europa no dejaban viajar ahora según lo que pone él en su mensaje que lo vuelvo a repetir volver a antenar para defender a La Roja en el repechaje de julio de cierta forma confirma su presencia así que una buena carta va a tener el equipo de Cristian Santander para este repechaje nos vamos al voley nos vamos a hablar de Dusan Bonasic figura de la selección chilena figura en el ciudad voley salió unos segundos este año en esta temporada 2021 quiere ir por la copa obviamente el gran Dusan Bonasic Dusan quiere la copa esta entrevista extracto que hace Febochi luego de realizar una gran temporada junto con el club Ciudad de Buenos Aires Dusan renovó por una temporada más junto al equipo subcampeón asegurando que van por el título de la liga 2021-2022 para todo esto y mucho más como suele decirse acá en la televisión tú puedes revisar a Febochi www.febochi.cl con toda la información la entrevista en extenso del gran Dusan Bonasic hablamos de atletismo volvemos a hablar de parte de lo que dejó este sudamericano muy provechoso para el deporte de nuestro país lo conversamos con la cara en el transcurso de la semana fueron 34 deportistas hubo cerca de 15 medallas una de ellas una de estas medallas fue la de Karen Gallardo que hace mucho tiempo no aparecía en un podio sudamericano acá en Guayaquil pudo hacerlo y le llegó este merecido homenaje de parte de su club del club atlético Santiago es una carta que le llega a Karen Gallardo la voy a proceder a leer muy estimada Karen dos puntos por intermedio de la presente el directorio del club atlético Santiago el mítico CAS para los que son ya más atletas así se abrevia el club atlético Santiago desea expresar a usted las felicitaciones por su brillante actuación en el 52 campeonato 52 para nuestros seguidores que están pegados a la pantalla ya más más culto se podría decir campeonato sudamericano de atletismo adulto realizado entre los días 29 y 31 de mayo vale decir el sábado al lunes en la pista atlética del estadio modelo Alberto Spencer en la ciudad de Guayaquil allá en esa ciudad de calor insoportable allá en Guayaquil perdón en Ecuador al obtener el título de vicecampeona sudamericana en la prueba del lanzamiento del disco con un excelente registro 59,72 fuera marca de Karen Gallardo muy cerca de su mejor marca personal la felicitamos con especial entusiasmo por tan merecido logro esperando que su fuerza y constancia en los entrenamientos le permitan seguir alcanzando más y mejores logros tanto nacionales como internacionales recordemos Karen Gallardo aún no está clasificada en los Juegos Olímpicos pero sí lo ha hecho estuvo en Londres estuvo en Río le falta un par de centímetros un par de metros mejor dicho para ir a Tokio pero la esperanza es el último que se pierde y hay todavía un par de instancias donde podía lograr la marca la gente le comenta yo le voy a dar super like a Karen GP Chile 170 likes ya incluido el nuestro de Canal CDO vamos Karen siempre firme corazones aplausos para la destacada discola nacional grande Karen a seguir mejorando extraordinaria majestuosa maestra le ponen ahí dentro de las dentro de los comentarios se lo merece la verdad después de mucho tiempo sin competir qué mejor que para la confianza que subirse a un podio sudamericano nos vamos al fútbol mañana mañana a esta hora quizás Miranda con parrilla acá junto con Raúl junto con todos haciendo la previa de lo que va a ser el encuentro de Chile Chile-Argentina 20 horas mañana fecha 5 las eliminatorias rumbo a Qatar ya llegó nuestro plantel ya están Santiago del Estero un viaje tortuoso porque tuvieron que llegar a Buenos Aires creo que se comieron una turbulencia espantosa camino de Buenos Aires a Santiago del Estero fueron 10 horas de recorrido pero nuestra selección ya está allá vemos las postales de la Río de la Roja del equipo de la Sarte a tierras trasandinas la selección chilena arribó esta noche se va a decir ayer para concentrarse de cara al duelo de este jueves ante el Albi Celeste vamos a leer comentarios yo me voy a tener acá Anita en esta publicación el optimismo de la gente o el ¿cómo se podría decir? la desconfianza que le tiene la gente a la selección vamos a ver algunos comentarios los vamos a seleccionar así al ojo así como en el 2008 que le ganamos a Argentina sin Alexis esta vez ganen sin Vidal vamos Chile pone ahí un una entusiasta hincha recordemos Arturo Vidal descartado por COVID dio COVID positivo en la jornada del día lunes así que se pierde también el equipo o sea el partido ante Bolivia caractrófico lo del King vamos con todo ponen cuídense guerreros el COVID en Argentina está descontrolado no confiar ni en el hotel aquí de repente pueden aparecer estas viejas estas viejas tácticas de aquí nadie le va a contradecir acá al del hotel que si fue pasó un positivo nadie le va a decir nada incluso habiendo salido de Chile con PCR negativo nada puede aparecer un positivo hoy así que eso también puede ser un contra hay que estar atentos a lo que pueda pasar hoy en la noche porque también los jugadores se tienen que controlar de cara a mañana porque mañana es el partido hoy dicen los citados puede haber un par de novedades yo voy a seguir leyendo comentarios Vidal buenas noches ponen ponen acá a favor de Argentina el King bueno el King trending topic siempre mañana 20 horas Chile Argentina va a ser el tercer partido de los que están disponibles mañana para la eliminatoria abre Bolivia Bolivia frente a Venezuela sigue Uruguay Paraguay y después Chile ante Argentina nos vamos al tenis seguimos con el barrido de nuestros deportistas porque Alexa Guarachi tenía muchas expectativas recordemos que el año pasado la tenista chilena llegó a la final en el doble de los rangarrós hoy debutada pero tuvo un debut para el olvido revisamos su derrota lamentable en primera ronda en el doble en Roland Garros lo pone séptimo game Guarachi eliminada en Roland Garros junto con su partner de siempre de Sirahe Kratzvik no podrán defender en la final van a descender en el ranking después de esto cayeron por 6-3 6-7 y 6-3 ante Magda Linet y Bernarda Pera los 1300 puntos es un saco de puntos la verdad los 1300 que obtuvieron el 2020 se van a descontar en el mes de octubre recordemos este descuento se va a hacer porque a causa de la pandemia Roland Garros que siempre se hace en esta fecha en mayo el año pasado se hizo en octubre porque se pasó el calendario de manera bueno obligatoria producto del COVID-19 así que Guarachi va a perder muchos lugares pero eso se verá reflejado en el próximo mes de octubre levantar cabeza se viene Wimbledon hay buena oportunidad también para sumar puntos en el ranking mundial nos vamos a Diego Carquina hablamos del clavadista nacional también la mente puesta en Tokio antes de los Juegos Olímpicos tiene el Preolímpico ahí se juega sus cartas vemos como entrena el gran exponente nacional la canción de moda dicen que es plagio de Black Eyed Peas eso lo podríamos comentar en otra oportunidad entrenamiento de fuerza Diego Carquín ahí le pasa también su comentario al sponsor al short feliz de pertenecer a este gran equipo pasen a revisar todos los modelos y entrenamientos de ropa que se manden acá unos chores para Ricardo Roa sobre todo le quedaría bien ese modelito para Raúl también si le alcanza para mí feliz también lo acepto Diego Carquín entonces en su afán de modelo practicando de cara al siguiente torneo del remechaje olímpico ni más ni menos en Tokio allá en Japón con esta información hacemos segunda pausa comercial ya nos queda la última patita de conexiones estamos de vuelta nos enfocan desde arriba haciendo bíceps haciendo bíceps junto con con Raúl a falta de Carolina Muñoz hacemos aquí nuestro propio nuestro propio gimnasio si habíamos visto en unos videos anteriores un gimnasio con cosas de una granja un campo aquí tenemos nuestro propio gimnasio con Raúl haciendo haciendo bíceps sin Carolina Muñoz que dicen que está cambiando la voz ese es su su motivo de la ausencia para la gente que ha preguntado tanto en mi Instagram como en el me imagino en el de ella en la cuenta el canal en el Twitter reventando sin su sin su sin su presencia después del espectáculo dantesco que hizo ayer en cuanto a calidad vocal vamos a hablar del deportista del día sin lugar a dudas del partido del día del partido del año me atrevo a decirlo para Christian Garín lo necesitaba cuánto necesitaba un triunfo en 5 set 4 horas y media la verdad que pasó de todo muchos con bypass coronario después del encuentro de Garín vemos su publicación hace nada más 10 minutos publica lo siguiente Gago desde Francia después de pasar a tercera ronda el deportista del día no podía ser otro que Garín todo esfuerzo tiene su recompensa always keep fighting porque la verdad lo de Garín fue un triunfo extraordinario maratónico podría estar hasta mañana hablándole de lo que fue el partido en la jornada de hoy que lo perdió en su primer set 6 a 4 hasta ahí ya era raro sí porque Mackenzie McDonald ese es el apellido no vaya a creer que yo tengo hambre en este minuto le puso un 6 a 4 como en el segundo parcial uno dice aquí Garín lo da vuelta Garín 23 del mundo como le va a ganar al 118 del mundo y Mackenzie McDonald metió los 6 a 4 la verdad es que se veía todo imposible tercer set quiebra Mackenzie McDonald 2-0 arriba listo la suerte echada Garín fuera pero empezó a remontar de una forma pocas veces vista en Garín su lenguaje corporal no acompañaba y empezó a quebrar se sacó dos match points en el tercer set en el tiebreak nos tuvimos que ir al tiebreak para finalmente ganar esa manga por 7-6 después 6-3 y el último set set largo en los Grand Slam recordemos no hay tiebreak lo ganó 8-6 otra hora y media más para hacer un total de 4 horas 30 y quedarse con el juego set y partido vemos la publicación de Garín bueno la cantidad de comentarios en su post pese a que fue reciente pese a que lo subió hace 10 minutos la gente se subió a la gagoneta como se le está diciendo hoy en día a Garín yo le voy a dar like de todas formas de todas maneras porque se lo merece Garín allá en la concentración allá en París se merece el like y pasó a tercera ronda de Roland Garros segunda vez que lo hace tiene una oportunidad histórica porque en la tercera ronda fue ante Marco Girón también fuera de los 100 o sea inmensamente favorito para avanzar a octavos eso sí que sería inédito por primera vez en su carrera en esa instancia subanse a la garineta que es lo que yo decía suban siempre la gagoneta hay varios nombres para un mismo vehículo se podría se podría decir no es la mejor foto la de la de Garín pero bueno el triunfo es lo que vale derrotó a Mackenzie McDonald y todos se suben a la garineta la tercera ronda nos va a agarrar el día viernes buen programa para ir cerrando la semana junto con Christian Garín obviamente el triunfo movió todas las redes sociales en los portales de tenis vamos a leer comentarios primero la de séptimo game publicó el instante este triunfo en 4 horas 19 eso fue lo que duró el partido la verdad es que toda una vida para ver este triunfo de Garín Garín remonta y se mete en tercera ronda épico nada más que decir así definimos el triunfo de Garín sobre Mackie Masters 4-6 4-6 7-6 y 3-8-6 en más de 4 horas de juego me voy a salir acá del libreto Anita a ver si podemos pinchar yo conozco que la gente chilena de repente le pone cosas a los rivales si nos vamos al Instagram de Mackenzie McDonald Mackie Master no sé si nos podremos encontrar con algo puede ser que sí o puede ser que no a ver vamos a este post no, nadie pescó a McDonald's la verdad pensé que pensé que iba a haber pensé que iba a haber invasión de chilenos en la en el post de de McDonald's no fue así pero bueno el triunfo de Garín vamos a cerrar acá vamos a cerrar la pestaña de McDonald's no me sirve Mackenzie McDonald's no me sirve volvamos a Garín mejor que es lo importante se lo lleva a 4 horas 20 un partido a 5 sets ya lo había remontado en alguna oportunidad pero de esta forma sacándose el match point no había pasado así que para la confianza hemos dicho de repente Garín tiene esas fallas en cuanto a a la mente a la capacidad de mantenerse en juego hoy fue todo lo contrario lo sacó cuando tenía que poner puso y por eso es que se quedó con la victoria vamos a leer comentarios de acá del séptimo game la empresa gringa de comida rápida ponen hoy se come McDonald's épico fue horrible ver este partido yo lo hablaba ahí con Nacho Miranda envejecimos cada uno cuatro años después de ver felicitaciones a Cristian actitud lo que siempre le he criticado en su aspecto hoy predominó el partido de un cuarto de libra fue enorme bueno las tallas por el apellido de Mackenzie McDonald's obviamente no se hicieron esperar para Garín entonces ¿cómo te pasas al 119 del mundo? lo que decimos que grande gago tremenda remontada fue épica lo publicaba séptimo game nos vamos a Videoteca Tenis Xerena también publicó algo de Garín pero publicó lo más importante los momentos adversos donde casi casi se le va al partido por ejemplo tomándose la cabeza una vez que gana el partido una locura este deporte llamado tenis nos vamos a la siguiente foto 6-4 6-4 2-0 McDonald's para quedar 3-0 arriba eso ya eso ha sido catástrofe después en el tiebreak 5-3 McDonald's después en la siguiente foto mira si nos vamos arriba match point McDonald's 6-4 6-4 6-5 en el tiebreak después 7-6 en el tiebreak otro match point match point 2 para McDonald's aún así no lo pudo ganar mejor dicho Garín se lo dio vuelta le remontó este partidazo que lo va a tener en tercera ronda recordemos por segunda vez en su carrera el día viernes va a estar enfrentando al norteamericano Marcos Girón jugador de Challenger ni siquiera es un jugador de mucho ATP de segundo orden en el ranking así que tiene todas las de ganar Christian Garín nos queda una publicación más de Garín Fans de la cuenta obviamente dedicada al gran Christian Garín esto es lo que publicó la gráfica del encuentro Gago de vuelta un partidazo y avanza en París el chileno salvó dos match point en el tiebreak del tercer set grande Gago la cuenta oficial de fanáticos de Christian Garín obviamente tenía que estar presente luego de esta jornada histórica para el tenista nacional todo el éxito desde acá desde conexiones vamos a estar haciendo la previa también para ese partido del día viernes sería histórico que se metiera dentro de los 16 mejores en un gran slam el gran Christian Garín el ariqueño hoy número 23 del ranking mundial dejamos al deportista del día merecidamente creo que de forma unánime obviamente Christian Garín se lleva ese honor y nos pasamos a más barridos nos quedan todavía más deportistas nacionales en redes sociales partiendo por Juan Fontena pero no precisamente por el básquet y es que el pivot de Puerto Varas tuvo esta linda jornada de de rafting se podría decir o no eso rafting me tinca ahí por la décima región en el sur de nuestro país no puedo dejar de subir este momento de tensión y adrenalina que se vivió con el tramo garganta del diablo no me importó tragar agua y soltar el remo solo quería saber que ese basicarla seguía en la balsa chequeo completo estamos todos a celebrar y levantar tensión en el remo el titanic del yanquiwe Juan Fontena creo que mira donde se donde donde se nota donde se nota más Fontena jugador de Atlético Puerto Varas para los fanáticos del básquetbol mira nos vamos una atrás creo que una más atrás creo que no está de espalda pero es el que está de traje amarillo en la balsa tremenda tremenda foto se asegura que estuviera bien su familia y por supuesto queda como una anécdota nada más este rafting de Fontena jugador de Atlético Puerto Varas clasificada olímpica hablamos de Paulina Vega le hicieron este dibujo a la perfección ver este making of de Paulina Vega la gran tenismesista nacional clasificada a Tokio esa es la foto la Paulina Vega nos va quedando un par de publicaciones algo habíamos adelantado al cierre del primer bloque el team chile de taekwondo ya se encuentra en México en Cancún van a disputar el Panamericano y un Open allá en México Fernanda Aguirre también está presente esto es lo que publica modeloca Fernanda Aguirre modelando ahí primer entrenamiento en México ya queda poco para el pesaje y la competencia vengo a presumir una fotito con mi hermano Jocson 58 Fernanda Aguirre clasificadísima también para los Juegos Olímpicos el primer comentario era esperarse era esperarse alto six pack obviamente no lo podría imitar ni por si acaso yo creo que en el switch tampoco Raúl menos creo que Ricardo Roa podría podría hacerlo la foto la foto de Fernanda Aguirre yo no voy a poner nada en esta no en esta no en esta no si en esta no me dicen que no se lo agradezco se lo agradezco ahí me llega una patada una patada directa por esa imitación espantosa manden unas calugas por ena nosotros recibimos las calugas pero lamentablemente nos tenemos que ir se nos va a conexiones en este capítulo solitario por mi parte no sabemos hasta cuando no sabemos cuando vuelve Carolina Muñoz lo cierto es que siempre hay conexiones al aire de 18 a 19 horas que estén todos muy bien y que mañana gane Chile obviamente chau chau nos vemos CDO presentó conexiones Gracias por ver el video.